Bien, alumnos de los cursos de responsabilidad social 3, 4, 5 y 6, este es el esquema de la calificación para la primera unidad. Todas las partes verdes que ustedes ven aquí son los foros que están planificados en la plataforma para la calificación de la primera unidad. Tenemos el foro de presentación, el foro de socialización del sílabo, empezando el curso. Luego tenemos el foro de conformación de grupos, el foro de interacción, el foro de apoyo a la actividad y el foro de interacción colaborativo 1. Todos estos foros son calificados y tienen una nota. ¿Cuánto vale esa nota de participación en el foro? La participación en el foro tiene un peso del 15% de todas las calificaciones en los foros. Y aquí va a depender de cómo has participado, cómo has opinado, cómo has escrito dentro de tu participación en la plataforma correspondiente a los foros. Ese peso es del 15% como se muestra aquí en el ítem para la evaluación de la primera unidad. Luego tenemos la exposición o dominio del tema. Esto se va a reflejar en cómo tú has sido expresando ya en este caso el título de tu proyecto, cómo ha ido contextualizando, cómo has ido colocando dentro de los foros y cómo sobre todo en tu informe que vas a presentar la próxima semana has plasmado tu tema y está bien sustentado los objetivos, etc. Entonces ahí se expresa la exposición o dominio del tema. Cuando uno pregunta y sabe la respuesta y se sabe que se tiene ese dominio sobre el proyecto que está desarrollando en el presente ciclo académico. Y este tiene un peso del 30%. Entonces ojo al peso de la nota de exposición o dominio del tema durante toda la primera unidad. Luego tenemos una coevaluación o evaluación del tutor, que es la evaluación que yo estoy realizando semana a semana en la participación en la plataforma. Entonces aquí también tiene un peso del 10%. Luego ya hemos explicado el taller o elaboración del proyecto, el formato que se va a presentar la próxima semana. Si ese formato está correctamente elaborado, tiene los ítems que hemos explicado, tiene los objetivos correspondientes, está bien sustentado su resumen ejecutivo y en este caso está correctamente elaborado las actividades. Entonces todo eso va a tener un peso del 20%. Y finalmente está la presentación y subida del primer informe cuyo peso es el 25% y se va a subir la semana que viene, del 19 al 25 de septiembre, fecha que no va a variar. Subida el informe, revisado el informe, vas a tener en la plataforma, de acuerdo a estos rubros, toda tu calificación. Si todo va bien, entonces tu proyecto estará correctamente aprobado. Si hay algunos ítems que están mal, obviamente tu nota bajará. Y en este caso verás la primera nota, el primer promedio de la primera unidad del curso reflejado en la plataforma en las calificaciones. En el libro de calificaciones, que tú ya debes saber dónde está en tu plataforma, verás ahí tu nota correspondiente a la evaluación de la primera unidad. Entonces exhorto a todos los alumnos a ponerse al día para que en este caso tengan la nota correspondiente. Obviamente los que han participado ya tienen notas superiores, los que están participando a destiempo tendrán otro tipo de nota, los que no participan no tendrán nota. Los que suben el informe y está correctamente elaborado tal como se ha explicado en la tutoría, tendrán una nota alta. Los que suben un informe que no tienen nada que ver con lo explicado en la tutoría no tendrán esa nota aprobatoria y esto se reflejará luego en tu promedio final de unidad. Entonces este es un esquema general elaborado para que tengas en cuenta todos los rubros que se van a tener en consideración para la primera nota de la unidad del curso. Posteriormente a la fecha de evaluación a partir del 26 de septiembre empezamos la segunda unidad del curso y por lo tanto toda esta parte ya no se va a calificar. Nos concentraremos única y exclusivamente en la segunda unidad hasta terminar el curso. Eso es lo que quería informar. Pónganse al día, tienen plazo toda esta semana que viene y luego yo empezaré a calificar y a subir las notas correspondientes al libro de calificaciones que la universidad ha preparado para el presente ciclo académico y que tú puedes observar desde tu propia plataforma. Muchas gracias por la atención y buen trabajo esta semana.